En una zona de Paraná, cercana a la Toma, donde estamos construyendo 163 viviendas que se suman a la más de 60 que tenemos en Anandar y Caputo, con lo cual el municipio está construyendo más de 220 viviendas. ¿En qué instancia se encuentra esta construcción? Bien, porque contamos con fondos, obviamente que estos son fondos nacionales de la Administración Nacional de Viviendas y cuanto más fondos tengamos más rápido vamos a ir, pero bueno, van a buen ritmo estas 163 viviendas. ¿Contacto con los vecinos fundamentalmente manifestando? Sí, por eso lo hablamos de los vecinos, porque este es un plan que se inició allá por el 2007 y que no hubo respuesta hasta que nosotros nos hicimos cargo en el 17. ¿Hubo un parate en esta obra? Sí, porque hubo unos meses que la Nación no envió fondos y bueno, ahora que envió hemos reiniciado la obra. ¿Cómo trabaja en este sentido desde el municipio para estas dos construcciones? Bien, nosotros vamos a hacer todas las obras de infraestructura, esta zona va a crecer mucho con distinto loteo y estas son viviendas municipales. Este plan de viviendas empezó en 2008, nosotros, yo por ejemplo, en 3D después, nunca se construyó nada, nosotros compramos el terreno, se lo compramos a una cooperativa y recién se empezó a construir en el 2017. En esos años, entre el 2008 y el 2017, nos pidieron distintos tipos de dinero, en lo cual no lo vimos reflejado en el terreno y bueno, ahora con esta gestión les pedimos que por favor terminen. Se hicieron unos mecanismos para lograr que se haga el primer desembolso. Se cortó un año la obra y logramos que empezara en febrero. Gracias. 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 Gracias.